¡Ja, ja, ja! ¡No me voy ya! Profe, si le cayó en la nalga, le cayó en todo el cuerpo. Sí, ahorita. Ya sé. Muy bien. Pero faltan ellos ya, ¿no? ¡La foto! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Ahí vienen dos, el pecado del gato. ¡Córrele, córrele, córrele! A recuélerte un poquito para atrás. Ahí me avisa. Recuélrenme. Aquí, aquí, aquí. Cuéntanos. Una, dos, tres. Una, dos. Cuando diga tres, reímos. Tres. Una, dos, tres. No, no quiero yo. Sí, falta, eh. No me vano porque te pones detrás. ¡Ya! Somos tres, cuatro. ¡Qué enorme! No me gustan. A ver, chamacos, espérenme. ¿Ah? ¿Esta camineta, quién la ha hecho? ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está? Felipe va de guía. No hay que rebasar el guía nunca. No lo alcanzamos. Hay que pensar... A ver si es lo peor para que no pase. ¿Estamos de acuerdo? Que me duele un pie, que me duele la panza, que me quede bien atrás, no sé. Entonces, yo voy a ir atrás. ¿No se me va a olvidar? Con mi cirugía, que no puedo caminar mucho. Yo también. Me parece que... No, 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 no. Entonces, este es el grupo. Aquí ve el guía. Al guía no hay que pasarlo nunca. Y por favor... ¡Ah! Que me voy por este caminito, que quiero más cortito. No. Hay riesgos. Aunque parezca que no, que una camineta es sencilla, lo que sea. Sale. Y aquí, entonces, nos vamos a ver a regresar. A veces, somos los que necesitamos con el grupo, pues conocemos todas las rutas. A veces es Andrés, pero ahora viene de mulo, no quieres. ¡Ah! ¡Ah! Y así. Lo vacuñás. ¿Quién quiere tomar fotos ahora? Entonces, es mejor ir atrás de alguien que conoce a alguien. ¿Qué? Porque de repente hay un cerco, a aquel lado sale un perro al lado. ¿Y si dejamos esta en su carro? Sí. Porque no traigo... No traigo... Dale. Ánimo, Felipe, adelante. Ah. Por acá. Nada más que por allá, llegando a Las Bardas Blancas, nos vamos a ir... Oigan, vigan, vigan. Llegando por Las Bardas Blancas, nos vamos a ir un poco para aquel lado, porque hay unos perros, y aparte, una vez nos indicaron que no pasáramos por ahí. Sí, el señor se molestó. Sí. Sí. Y la vez pasada, se fueron de derecho. Nada más ahí por el problema del perro, y que el señor no quiere que pasen. Tengo muchas fotos, y luego las ganan en el cuerpo, y las indicamos. Vámonos. Uy, yo les voy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¿Se te pasó a ella? Está espaciado en el polvo. ¿Cuántos somos? A ver, yo voy a decir uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Mambo. Tres. 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 Es que el Esteban dijo que va a llegar hasta la playa y se va a regresar ¿Quién? Esteban Y a lo mejor se regresan a alguien Casi siempre se regresan Está bonita la puerta La puerta Casi siempre se regresan ya vecinos Pues así me dijo que nada más hasta la playa y ahí se va a regresar Pero nosotros vamos a continuar hasta el muelle Por la orilla igual así ¿Por qué? Pero pues te hace bien caminar Sí, pues por eso Oye, pero yo según Edith era la que tomó ¿Quién? Que dije yo Cuando vi mi celular Dije que No es que no ha revisado Pero ella no es la que tomó foto Sí Pero no está ¿Cuándo lo publicó? No No, no está Ahí está No, no está Ahí no está No ¿Dónde? ¿Dónde? No, está haciendo las zancas Ah, pero yo vi que hay muchos botes tirados No, son los, como que va a ser un cuarto Pero trabaja con mucho Pero trabaja con mucho Nos hace falta ir a poner unos botes a dama Ya tienen la En las varillas ¿Ya les marcaron? Ya ¿Y falta escarbar? Sí Pero ahí está bien duro, ¿no? No está Como aquí está blandita Esa arena Ajá Pues apenas ayer nos reunimos con el arquitecto Ah, ¿con el arquitecto lo van a hacer? Sí Para que nos haga el plano Ajá Entonces que se lleva tiempo Unos tres meses Cuando venga Pues está bien En lo que juntamos No hay material Sí Que nos paguen Interinato Interinato ¿Cuándo se corta? Se corta en semanas En las vacaciones ¿No? En las vacaciones de Semana Santa Siempre Ajá Y en Junio También se corta A los que les deben Por los regulares En Al salir de vacaciones En En Junio Y en Navidad Ajá Pues lo que puedes hacer es Este En una ferretería O en un lugar Sacar Como Que puedas ir pagando Pues Pero que no te lleven el material Ajá Para que no te lo vayan a robar Y entonces Pero ya cuando Cuando ya lo ocupe Ya Tráigamelo ¿Alguna de esta opción? De una compañía Que a mí me dice Que Sí Porque puedes ir No sé A una Puede ser No me acuerdo Que vas pagando Vas pagando Los bloques El cemento La varilla Y ahí lo van teniendo En la tienda Ajá Y ya cuando Que contrates al ingenier Al Pues al albañil Ingenier Ya le puedes decir A la tienda Ya Trégame el material Porque si Los bloques Te los pueden robar El cemento Se puede hacer duro No hay barba Ajá Y hay como dos Que tienen jamás En toda la No sé Como en toda la Mi mamá hizo En un También tiene un lote Por acá Bienvenido García Por ahí creo Y hizo una pila Ajá Pero primero hizo la pila Pues para estar agarrando agua Para poder trabajar Ajá Pero la señora Dejó tiempo sin hacerle Y la señora Lo agarraron de basurero Dice que estaba lleno de basura Tuvo que